Hola queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos amigos, a medida que vayan llegando noticias de nuestros jugadores, os las haremos llegar a vosotros, nuestros valiosos seguidores. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en ver, estar al tanto de nuevos vídeos activando las notificaciones, te quiero. La mundialmente famosa pareja formada por el Zinsangu y Bararduk no ha preferido guardar silencio ante las acusaciones de embarazo que han surgido en los últimos días. Finalmente, la pareja se pronunció sobre los rumores de embarazo que aparecen a menudo en la prensa sensacionalista. En un comunicado conjunto en sus cuentas de las redes sociales, afirmaron que estas acusaciones son completamente infundadas y que aún no piensan en un hijo. Según el comunicado de la pareja, afirmaron que las recientes noticias aparecidas en los medios de comunicación no reflejan los hechos y que tales especulaciones les afectan negativamente a ellos y a sus familias. Zinsangu y Bararduk declararon que se encontraban en un periodo especial y que les entristecían tales acusaciones sobre su agenda. Dijeron que era importante para Zinsangu y les pidieron que no hicieran caso omiso de tales rumores. La pareja hizo hincapié en que cuando compartan sus decisiones sobre su relación con el público, lo harán directamente. La clara respuesta del Zinsangu y Bararduk a las acusaciones de embarazo era una declaración muy esperada en el mundo de las revistas. La postura sincera y clara de la pareja alivió a sus fans y seguidores mediáticos y puso fin a las especulaciones. Bararduk hizo la siguiente declaración, os pido amablemente que no os fiéis de esos rumores. Si tuviéramos que compartir con el público un asunto tan importante sobre nuestra relación, lo compartiríamos primero con vosotros. Las sinceras y claras declaraciones del dúo en la rueda de prensa reconfortaron a sus fans y confirmaron que los rumores eran infundados. Zinsangu y Bararduk declararon que seguirán centrados en sus carreras y que no les agrada que su vida privada esté a la orden del día. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides suscribirte y darle a me gusta a nuestro vídeo. Adiós.